¡Sagui! ¿Dónde está? ¡Aaaaaaah! No me jodas, que estaba haciendo lo mismo Mentira... Esto es mentira... Me estaba en un rango a soltarte Me dijo que me asusta a mí Me estaba en un rango a soltarte Me dijo que me asusta a mí Me estaba en un rango a soltarte Me estaba en un rango a soltarte Me estaba en un rango a soltarte Es que yo pensaba que te estabas acercando Y ahora si... Pero es que... Es que me estaba en un rango a soltarte Ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que van a apagar ahí? ¿Cuando yo haga así? No, no... Ah, ¿que lo voy a apagar de verdad? Sí, ahí... Da igual... No se enteran... ¿Vale? No se diga, ¿no? Vale, pues... No, no, en plan, ponlo esto abajo No, no, en plan, ponlo aquí No, no, en plan, ponlo aquí No, no, en plan Lo en plan, ponlo este ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué dices? ¿Pero? ¿Cómo que escondiste? Rafa, ¿quién? ¿Sí o no? ¿Dónde estás? Sé que estás ahí, sal Ya ¿Dónde estás? Te has saltado No No La misma escena que he hecho antes Miras para acá, miras para allá, te has estado un rato y dices ¿Dónde estás? No, pero es exactamente igual Sí, claro ¿Sí? Ah, vale No hay falta que digas dónde estás porque eso lo pones después Ya está, ya está Ah, sí, sí, ya está Ya ha sido muy... Ya ha sido muy... No hay falta que digas 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 que